Perrúnos, ¿cómo están? Bien, hoy estamos en un nuevo video para el canal. Bueno, ya me tiré, bueno, un nuevo video. Bueno, perrúnos, hoy estamos aquí en Bruthaven. Si no saben lo que es Bruthaven, es una ciudad o un juego muy divertido, muy... ¡Vala! ¿Ok? ¡Vala! Ok, y hoy hay una nueva actualización, bueno, no hay una nueva actualización, o sea, porque estoy mintiendo, ok, 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 ok. Bueno, dicen, bueno, no, no sé, bueno, van a poner cosas nuevas, y es que eso ya lo pusieron, si me ven, no poniéndolo, es que, o sea, le hacían ruedas y eso, ya lo pusieron, así que, si me ven, o sea, como, diciendo, Alba, ¿no pusiste esto? O sea, ¿no mostraste esto? Lo siento, pero es que esto ya fue, creo que hace un mes, o lo pusieron del año 2020, y feliz año 2021, pero ya lo pusieron el año, creo que el año 2020, entonces no lo puedo enseñar, porque es que ya casi pasó su año, o sea, o sea, o sea, ¿cómo piensan que lo voy a mostrar? Bueno, ahí van a ver casas nuevas, esto es, como se lanza fecha y día, yo no sé, esto es, se lanza fecha y día, el patio está, bueno, bueno, se lanza cualquier día, así que bueno, vamos a ir a escoger una casa, hay, hay mucha gente, Dios, en este servidor, no sé cómo entré en un servidor donde hay lleno de gente, pero bueno, ahí, poner una casa, aceptar, bueno, tenemos estas casas, que son, o sea, estas casas, ¿no? Tenemos la casa, las casas que normalmente se pueden, podrían poner, bueno, tenemos la casa del árbol, la casa loca, la casa, tenemos muchas casas, y la casa de pobre, y la casa de rico, ¿ok? Tenemos muchas casas, que son muchas casas muy buenas, la verdad, yo no podría decir que no son buenas, porque sí son buenas, a mí me gustan, son muy creativas, pero hay una, una casa que yo cuando la vi, vi que es muy creativa, muy, 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 muy creativa, así que bueno, pues pueden, pueden, bueno, la casa no está hoy, o sea, no está, o sea, hoy no es la actualización que va a ver la casa, pero va a estar otro día, ¿cuál día? Yo no sé, gracias, pero tocina por darme la maleta, me encanta, es súper bonita, no, no me voy a mudar por si acaso, pero bueno, gracias, 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 besos, ok, bueno, no sé por qué me doy una maleta, porque yo no me voy a mudar, así, porque me acabo de mudar, pero bueno, bueno, entonces, lo que os decía, era que van a haber casas nuevas, no sé el día, no sé la fecha, no sé si va a ser en el, en el año 2021, creo que va a ser en el año 2021, la verdad, en el año 2021, eso es cierto, pero bueno, no sé, bueno, bueno, van a ponerle, bueno, hay casas nuevas, entonces, bueno, hay casas nuevas, y vamos a ir a nuestra casa en el computador, porque necesitamos, ¿dónde está el computador? Ay, arriba, el computador, porque vamos a ir a ver la casa nueva, vamos a ir a ver a, ¿cómo se llama? A Twitter, o no sé qué, bueno, no perros, esto no, mensaje, bueno, vamos a ir a mensajes, porque yo no sé, así que bueno, vamos en 3, 2, 1, y... Bueno, ya estamos aquí, y vemos una casa hermosa, preciosa, encantante, alucinante, me encanta, desde arriba hasta abajo, desde el costado para el otro lado, es preciosa, tiene paso, tiene ventana, o sea, no le falta de nada, o sea, cada vez que la miras, dices, ¡preciosa sea! No, no, no lo puedo creer, o sea, bueno, bueno, tenemos aquí, tenemos una casa, sí, una casa muy moderna, muy linda, tiene gris, negro y blanco, como todas las casas, las cosas tienen blanco, así que bueno, y tiene muchas ventanas, tiene, desde arriba hasta abajo, desde el costado para el otro lado, es hermosa, o sea, cada vez que la miras, te sorprendes, es hermosa por ahora, no sé si va a ser de mi casa preferida, porque van a poner dos, así que no sé, ¿ok? Bueno, tenemos la cochera, que es igual, ¿no? O sea, es igual que todo, es igual que todo, y tenemos aquí, creo que tenemos la puerta, sí, la puerta es de vidrio, es muy, muy, muy linda, la verdad, es muy linda, muy linda, me encanta, o sea, me fascina. También tenemos un timbre ahí chiquitín, ahí tenemos un timbre, tenemos luces, como todas las casas, y tenemos dos ventanas ahí al frente de la casa, y ahí se ve como que hay una pileta con un jardín, creo que puedes poner una pileta, no sé, bueno, ahí, y para el otro lado tenemos un dormitorio, o sea, un cuarto, y está la cama, una, bueno, como un dormitorio, ¿viste? Todos los de, todos los dormitorios que tenemos en Bruthaven, bueno, o Bruthaven, o sea, yo no sé, Bruthaven o Bruthaven, no sé cómo lo llamen, y tenemos acá una parte de arriba, o sea, una parte de arriba, está muy bueno, está muy bueno. Después tenemos acá un baño, un dormitorio, otro dormitorio, miren, está bien, y tenemos como una chimenea, se ve acá arriba, no sé, creo que es una chimenea, y un cuarto ahí con muchas ventanas, y ahí tenemos como un patio con una ventana enorme, abierta y súper bonita, y tenemos un techo como inclinado, o sea, como inclinado, miren, miren mi cosa, así, tenemos un techo inclinado, y bueno, tenemos un montón de cosas, así que bueno, vamos a ver la otra casa que está aquí. La otra casa es así, o sea, está muy buena, la verdad, tiene el garage abierto, garage, o sea, garage, garage, creo que se dice en inglés, o sea, garage, no entiendo, bueno, ya ni me acuerdo, o sea, estoy con la memoria de pez, por favor, por favor, por favor, es que tengo mi memoria de pez, chicos, perdonen, pero tengo mi memoria de pez, y yo la tengo que usar, y no sé por qué la uso, porque es mi memoria de pez, así que bueno, bueno, a ver, aquí tenemos, tenemos esto también, bueno, tenemos la casa, aquí tenemos un piso, tres pisos, creo que de arriba, tres pisos, o sea, es encantadora, y ahí vemos el dormitorio, que a la vez de entrar hay una puerta ahí que está en el dormitorio, donde hay una ventana, a ver, a mí, no sé por qué, no sé por qué motivo a los baños le ponen ventanas, o sea, no sé, no sé, no sé, por favor, hay necesidades que no hay que ponerle ventanas, o sea, hay gente que en la vida de verdad lo hace, o sea, para qué ponerle ventanas a un baño si te ve la gente ahí, tenés que hacer tus necesidades, o sea, increíble, increíble, bueno, tenemos acá el cuarto, sí, como se llame, cuarto, y tenemos dos cuartos, un arriba y un abajo, y ahí en la ventanita, ahí ven, bueno, ¿veis? Ahí tenemos como una pileta, ¿no? Y ahí algo para comer, la verdad, que no sé, bueno, tenemos ahí, pueden haber más cosas, pero es que yo no lo veo porque hay una foto ahí, enorme, en una casa, así que no la veo, ¿ok? O sea, así que si ustedes ya pusieron la actualización y dicen, Alma, no, no, o Puli, me dijeron Puli, Puli o Alma, no sé, Alma o Puli, no sé, Alma y Puli, Alma y Puli, no, Puli, no, no, no explicaste bien porque hay otra cosa que tú no la mostraste, bueno, no es que no la mostré, no la vi, porque la foto ustedes pueden ver lo que hay detrás de la puerta, no, yo no soy, no puedo atravesar las pantallas, o sea, así. Bueno, ahí empecemos, tenemos la cocina en un piso de arriba, en la tele hay un sofá y ahí tenemos otro dormitorio en la parte de arriba y tenemos un cuarto, no se ve, o sea, un cuarto, un baño, yo no sé, yo qué sé, bueno, ahí tenemos una planta y un jacuzzi, ok, 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 nada mal, nada mal como para eso, o sea, no hay nada mal, tenemos, la casa no es nada mala, a mí de, de serio me gusta, de serio, en serio me gusta y dejen en los comentarios cuál casa le gusta más, si le gustan esta, que es la segunda, o le gusta la primera, no sé, para mí, la primera, no sé, para mí la primera es como que muy negra y a mí como que no me gusta lo negro, esta como un poco negra y esta es muy blanca, como esta de moderno y esta es otra cosa como de moderno, creo que las dos son modernas, pero una es negra y otra es blanca, o sea, esta, ¿sabes quién parece? creo que de qué la parece, no sé si eso, que la mansión de Adóptame, ¿vieron la mansión? bueno, esa me parece muy, muy moderna así y me parece que es igual o la copiar, no sé, pero me encanta este diseño y la otra como que es, no la copié de nadie, me voy a llevar por mi camino y la hicieron así, la verdad que me gustó, me gustaron mucho, yo la verdad no sé si ponerle votación porque no hay votación, así que me gustaron mucho la verdad, mucho, mucho, así que vamos a Brookhaven para eso, así que bueno, miren, o sea, no, ya no la pusieron, o sea, no tiene día, no tiene nada, pero bueno, voy a ir a Brookhaven así les puedo contar más novedad y me saco el computador de encima porque si no, voy a quitar la compu de encima, no puedo saber, ¿qué, qué, qué me está pasando a mi alma? ¿no te quieres salir del computador? bueno, ahí, ya estamos, ya, ya pasamos Twitter así que bueno, les digo, a mí me gustó mucho lo que va a haber, o sea, me gusta, la cosa que no entiendo es que, ¿por qué no va a tener día? o sea, el día se lanza cualquier día, por ejemplo, tú vas a jugar, la, 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 yo juego tranquilamente, la, 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 voy a poner mi casa, una casa nueva, bueno, dos casas nuevas, una que se compra con premium, otra no, no sé, la que se compra con premium, esperemos que no se compre con premium, porque si se compra con premium, no sé, esperemos que no, ¿ok? vamos a decirle, por favor, yo se cumplí con premium, hacemos una canción que no se compre con premium y ya está, o sea, todos felices o no? sí, vamos, todos felices, todos felices, a bailar, tu, 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 bueno, a bailar así, bueno, los felices si no se compra con premium, y se compra con premium todos tristes, todos tristes, todos tristes, todos tristes, así, todos tristes, todos tristes, todos tristes, pero aplausos para que se compre con, 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 sin premium, sin premium, aplausos, 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 a las japonesas, es que no sé lo que estoy Diciendo, tengo mi memoria despesa O sea, no sé Bueno, vamos Bueno, ese es el video de hoy No sé lo que se va a lanzar De qué día puede ser De qué semana, de qué hora No sé, no sé No sé, no sé Tengo mis pensamientos Y bueno Espero que no les haya gustado Les haya encantado Les haya re gustado Fascinado Pero encantado Encantado en la vida Es encantado el video O sea, encantado Después del cantado Fascinado Después del fascinado Increíble el video Así que Así que bueno No olviden de darle like Suscribiros Activar la campanita De modificaciones Y un beso Y abrazo Y todos los abracitos Y besitos Perronos Chau, chau Chau, chau Chau, chau